En mi despacho manejamos tres áreas, fundamentalmente el área de desarrollo económico de la ciudad, la promoción del desarrollo agropecuario y las auditorías y seguimientos a juntas de acción comunal. Efectivamente, Bancoldes autorizó un cupo de 70 mil millones para poder ser líneas de crédito en la ciudad. Bancoldes es un banco de segundo piso, o sea, un banco de los bancos. Es el banco que le prestan los bancos para que ellos puedan prestar a su vez a las personas. Un crédito es un recurso que le dan a una persona para que él lo utilice de manera productiva y luego pague unas cuotas durante un periodo de tiempo por ese crédito. Estas líneas de crédito deben tener una tasa menor porque el Bancoldes les presta más barato a los bancos para que ellos les presten más barato a la gente. Debería tener una tasa de interés menor, claro que cada tasa la establece cada banco. Y tiene un periodo de año de gracia, de manera que durante un año las entidades que consigan los recursos no pagarán al banco. Ya están abiertas todas las líneas de crédito, tanto la de 50 mil como la de 20 mil y se pueden acercar a cualquier entidad de crédito que haya en la ciudad, incluida cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, asociaciones de trabajadores que también prestan dinero. La diferencia fundamental es que la de 50 mil va dirigida a todo público y la de 20 mil va especializada para microcréditos. La diferencia de las líneas de microcrédito es que los requisitos no son los tradicionales, mientras que en un crédito tradicional les piden extractos bancarios, en el microcrédito les piden que demuestren que tienen ventas y que hacen compra proveedores. Llegan con sus facturas de venta, con sus facturas de los proveedores, con los recibos de los gastos. Los bancos le hacen visita al microempresario porque se supone que son empresas pequeñas que no cuentan con una capacidad de historia financiera a través de unos extractos bancarios. La Alcaldía ha sido la que ha gestionado y liderado el proceso de solicitud al Gobierno Nacional y obviamente estamos promocionando de manera que la gente pueda tener la oportunidad de acceder a estos recursos. Definitivamente no puede acceder aquel que esté reportado a una central de riesgo o lo que la gente conoce como un data crédito, porque significa que esta persona fue beneficiada en el pasado de un crédito, o sea, pudo acceder a crédito y pues se portó mal, está sancionada. ¿Quién sí puede acceder? Pues aquellos que no están sancionados o que nunca han accedido a un crédito. Esta es la oportunidad para que la persona que no ha podido acceder, porque es muy difícil, porque es muy lejano, pues pueda acceder a esos microcréditos. ¡Gracias!